La segunda mayor quiebra bancaria de la historia. El mayor pánico bancario desde la gran crisis financiera. Un evento con un potencial catastrófico para las startups y la causa de la peor pérdida de paridad en el ámbito de las monedas estables desde TerraUSD. El hundimiento del Silicon Valley Bank está extendiéndose por toda la economía y las olas que ha generado podrían convertirse en un tsunami si el pánico bancario se extiende a otros bancos. En este vídeo vamos a contarte exactamente qué está pasando con el banco y cómo podría afectar no solo al sector de las criptomonedas sino a la economía en su conjunto. No te vayas a ninguna parte. Empecemos con algo de información de contexto para ponerte al día. El Silicon Valley Bank o SVB era un banco con 40 años de antigüedad que tenía su sede en Santa Clara, California. En el momento de su quiebra tenía unos 209 mil millones de dólares en activos y era el decimosexto banco más grande de los Estados Unidos. El SVB se hizo un nombre en el sector de las startups. Afirmaba haber bancarizado al menos a la mitad de las startups respaldadas por los inversores de capital riesgo de los Estados Unidos. Lo consiguieron ofreciéndoles atractivos préstamos a cambio de ser su único banco. Si esto no es centralización, ¿qué lo será? Además, dado que el SVB era uno de los bancos más conocidos por las startups de Silicon Valley, mantenía una estrecha relación con los emprendedores y las sociedades de capital riesgo que las respaldan. Por ejemplo, también prestaba servicios bancarios personales a estos emprendedores y les ofrecía atractivas hipotecas. Esto creó incentivos adicionales para que estos emprendedores utilizaran el banco para gestionar todos esos montones de efectivo que habían recaudado de los inversores de capital riesgo. El SVB también estaba asegurado por la FDIC, pero como muchos deberían haber sabido, el seguro de la FDIC solo protege las cuentas que tienen menos de 250 mil dólares. Las startups tienen grandes cantidades de capital comprometido, por lo que en la práctica no pueden mantener cuentas con saldos inferiores a esa cifra. Por ejemplo, para una startup que ha superado una serie A, es muy fácil que la nómina mensual de sus trabajadores supere los 250 mil dólares. Así pues, la situación en el SVB era que el 85% de los fondos depositados en el banco estaban en cuentas con un saldo superior a 250 mil dólares. Sencillamente, si el banco quebraba, los clientes tendrían que ponerse en la cola de los acreedores. Pero los problemas iban más allá. Dado lo rebosante de efectivo que estaba el panorama de las startups, el SVB no podía generar préstamos tan rápidamente como entraba el dinero. Por ejemplo, los depósitos pasaron de 61 mil millones de dólares a finales de 2019 a 189 mil millones a finales de 2021. Según su formulario 10K de hace dos semanas, citamos, gran parte del reciente crecimiento de los depósitos sea debido a que nuestros clientes de todos los segmentos obtuvieron liquidez a través de eventos de liquidez como OPVs, ofertas secundarias, captación de fondos SPAC, inversiones de capital riesgo, adquisiciones y otras actividades de captación de fondos que durante 2021 y principios de 2022 se situaron en niveles notablemente elevados. Por tanto, el SVB tenía muchos activos sobre los que necesitaba generar rendimiento. Es decir, ¿de qué otra forma iban a ganar dinero? Claro, pueden cobrar comisiones, pero eso es muy sencillo. Además, sin riesgo no hay recompensa, ¿verdad? Al fin y al cabo estamos hablando de Silicon Valley. Así pues, para generar rendimiento sin dejar de invertir en activos relativamente seguros, decidieron comprar valores a más largo plazo, entre ellos bonos del tesoro y valores respaldados por hipotecas. Esta compra tuvo lugar en un momento en que los tipos estaban cerca de mínimos históricos. Como resultado de este frenesí de compra de bonos a finales de 2022, el SVB tenía más de 120.000 millones de dólares en estos activos frente a solo 74.000 millones en préstamos. Sencillamente, era más un fondo de cobertura de renta fija que un banco. Todo esto está muy bien cuando los depósitos siguen llegando y los tipos siguen siendo bajos. Cuando estos factores cambian, la situación también lo hace. Cuando la Reserva Federal empezó a subir los tipos agresivamente el año pasado, provocó que se agotara el exceso de capital de los inversores de capital riesgo. El coste de oportunidad de ese capital forzó a la inversión en bonos y deuda pública que ahora ofrecían rendimientos mucho más atractivos. Por tanto, a las nuevas empresas les resultaba mucho más difícil reunir capital y no había un flujo constante de depósitos en el SVB. Es decir, uno de los principales componentes que había ayudado al banco a crecer tan rápidamente se estaba ralentizando. Además, en el otro lado del balance se encontraba toda esa renta fija. Se trata de los activos que tenían una fecha de vencimiento más larga, lo que significa que eran naturalmente más sensibles a las variaciones de los tipos de interés. En el momento en que estos tipos empezaron a subir, el valor de estos bonos empezó a caer. Lo que era aún más problemático es que no tenían ningún tipo de cobertura de los tipos de interés ni ninguna otra gestión del riesgo. Tomando prestado el análisis de ALF, una cartera de bonos de 120 mil millones de dólares con una duración media de 5.6 años significa que por cada subida de 10 puntos básicos de los bonos del Tesoro a 5 años, el banco perdía unos 700 millones de dólares. Te dejaremos que hagas los números con una subida de más de 200 puntos básicos. Así pues, el balance era una bomba de relojería silenciosa. Cuando los tipos empezaron a subir, las pérdidas empezaron a acumularse. A finales de 2022, el SVB tenía pérdidas en estos activos, a precio de mercado, superiores a 15 mil millones de dólares, casi equivalentes a la totalidad de su balance de capital de 16 mil 200 millones de dólares. Sin embargo, como gran parte de ellos eran activos, citamos, mantenidos hasta el vencimiento, no tuvieron que venderlos ni realizar pérdidas. Esto fue así hasta que necesitaron el dinero para satisfacer la demanda de sus depositantes. Según Reuters, el SVB recibió una llamada de la agencia de calificación Moody's en la que le comunicaban que tenían previsto rebajar la calificación del banco debido a la caída del valor de sus bonos. Preocupado porque esto pudiera precipitar aún más la crisis, el SVB pidió consejo a los banqueros de Goldman. El plan consistía en vender 20 mil millones de dólares en bonos de bajo rendimiento y reinvertirlos en activos que ofrecieran mayores rendimientos. Al hacerlo, tendrían que realizar pérdidas de hasta 1.800 millones. De hecho, pensaban que podrían compensar el déficit con una venta de acciones. Tenían un plan bastante sólido y si hubieran tenido tiempo suficiente para establecer los acuerdos de confidencialidad adecuados, habrían podido llevarlo a cabo. Moody's solo les rebajó un escalón su rating al entender que la venta de acciones seguiría adelante y que había un plan para recapitalizar el banco. Pero todo ocurrió muy deprisa. En cuanto se supo de esta posible venta de acciones, la acción se desplomó. El jueves de la semana pasada cayó un 60% hasta 106 dólares. Aunque Goldman seguía pensando que la venta de acciones podía continuar, las cosas se empeoraron infinitamente cuando las empresas de capital riesgo empezaron a aconsejar a sus empresas en cartera que retiraran fondos del banco. Y de esta forma, el genio salió de la botella. Un pánico bancario es una profecía autocumplida y en el momento en que se inicia, lo único que sabes es que no quieres ser el último en salir. Como era de esperar, condujo al hundimiento del banco. Durante el fin de semana, empezaron a surgir varias historias de startups y emprendedores que se apresuraban a retirar sus fondos del banco. Recuerda que habían financiado a más del 50% de las startups de los Estados Unidos, es decir, a casi 65.000 empresas. A esto hay que añadir a todos los emprendedores que habían financiado a nivel personal. Esa afirmación, que tanto se ha repetido sobre un evento catastrófico para las startups, vino de Garitán, CEO de Y Combinator. Durante el fin de semana, miles de startups se preocuparon legítimamente por cómo iban a pagar la siguiente nómina. En cualquier caso, el hundimiento del SVB ha tenido un impacto especialmente significativo en otra gran empresa. Una empresa que se había situado justo en el corazón del sector de las criptomonedas. Nos referimos, por supuesto, a Circle. El SVB era uno de los bancos que Circle Financial utilizaba para almacenar las reservas de efectivo que respaldaban su moneda estable USDC. Esto es importante, ya que al ser una moneda estable centralizada y respaldada por dinero fiat, la hipótesis es que cada USDC emitido está respaldado por un dólar en otro lugar. En cuanto te das cuenta de que esto no es así, sabes que técnicamente cada USDC no vale un dólar. Este miedo hizo que el USDC perdiera su paridad. Esta pérdida de paridad continuó durante el fin de semana, ya que cada vez más gente se apresuraba a convertir parte de sus tenencias de USDC. Entonces, Circle hizo el anuncio de que 3.300 millones de sus 40.000 millones de reservas estaban depositados en el SVB. Esto implicaba, por tanto, que al menos el 8% de las reservas que se supone que respaldan todos los USDC en circulación era potencialmente inaccesible. Esto precipitó aún más el FUD, ya que la gente ahora sabía que, asumiendo alguna quita, el USDC no valdría un dólar. También existía el temor de que esta constatación pudiera provocar una avalancha de reembolsos cuando los bancos abrieran el lunes por la mañana. Además, estaba la cuestión de si el pánico bancario se ascendería. Circle mantenía su efectivo en otros bancos y, por si te interesa, dejaremos un enlace a la lista completa en la descripción. Por supuesto, esto no se parecía en nada a la situación del UST. Todo el mundo sabía que Circle tenía un montón de valores respaldados por el gobierno en BlackRock. Siempre iba a haber un suelo para el valor de USDC, pero la cuestión era ¿cuál era ese suelo? ¿Y quién estaba dispuesto a asumir la quita? Afortunadamente, durante el fin de semana, Circle emitió una declaración contundente sobre sus reservas y la exposición al SVB. Dijeron que las operaciones de liquidez del USDC comenzarían con normalidad el lunes por la mañana. Además, proporcionaron un detalle de dónde se encontraba la mayor parte de sus tenencias de efectivo. La mayor parte estaba en el New York Mellon que puedes considerar un banco demasiado grande para quebrar. También existía la posibilidad de que Circle utilizara fondos de la empresa o completara una recaudación de fondos para tapar el agujero. Además, había rumores de algún tipo de fondo de recuperación u operación de rescate para el SVB, algo de lo que hablaremos más adelante. Todos estos factores combinados hicieron que el USDC recuperará lentamente su paridad el sábado por la noche. Pero la cuestión más importante era si este pánico bancario se extendería a otros bancos. Ten en cuenta que eso es lo que suelen hacer los pánicos bancarios. Las condiciones eran propicias para un contagio, ya que había muchos otros bancos con estructuras similares a las del SVB. Por el lado de los activos, tenemos aquí este práctico gráfico que muestra las pérdidas no realizadas que tienen los bancos por sus activos de renta fija. Es razonable pensar que varios de estos bancos se encuentren también en una posición de liquidez precaria si venden esos activos. Pero supongamos que hubieran gestionado mejor su riesgo de tipos de interés. Siguen teniendo grandes depósitos no asegurados que no estarían garantizados si superaran el límite máximo de la FEDIC. Durante el fin de semana hubo mucha gente que vio lo que le ocurrió al SVB y se preguntó si su banco podría ser el siguiente. Recuerda la primera regla de un pánico bancario. No quieres ser el último en salir. Por ello, la gente puede haber decidido retirar sus fondos de un banco cuya quiebra permitiría la FED y depositarlos en un banco cuya quiebra no permitiría la FED, es decir, un banco demasiado grande para quebrar. Podrían ser bancos como JP Morgan, Bank of America, Citibank, etc. Pero esto plantea la cuestión de hasta qué punto es frágil el sistema bancario de los Estados Unidos en su conjunto. Piensa en esto. Hay 22 billones de dólares en el sistema bancario. La FEDIC tiene 124.500 millones de dólares en su balance, así como una línea de crédito de 100.000 millones de dólares del tesoro. Esto significa que la FEDIC solo cubre aproximadamente el 1.3% de todos los depósitos. 1.3%. Así que, a pesar de las garantías de la FEDIC, el miedo ante un pánico bancario catastrófico era inmenso. Recuerda que el sistema bancario de reserva fraccionaria no es más que un juego de confianza. Si el mercado pierde la confianza en la seguridad de sus depósitos, entonces no hay vuelta atrás. Esta es quizás la razón de que hubiera tanta gente pidiendo alguna intervención o anuncio de la FED, el tesoro o ambos. Por supuesto, la palabra rescate es bastante tóxica. La idea de que los contribuyentes deban responder de las pérdidas de un banco es ridícula, especialmente cuando ese banco se encontraba en esa situación debido a sus propias malas decisiones. No se pueden privatizar las ganancias y socializar las pérdidas. Así, no funciona el capitalismo. Sin embargo, debe establecerse una clara diferencia entre la alta dirección y los accionistas de un banco y los clientes que tienen fondos depositados en él. Estas startups y emprendedores se limitaron a utilizar el banco porque era bien conocido en el sector. No cabía esperar que hicieran un análisis en profundidad del balance y de los coeficientes de capital antes de decidirse a realizar depósitos en él. Además, aunque este era el banco de Silicon Valley, no es motivo para tener que tratar a sus clientes de forma diferente. No debemos olvidar que hay más de 65.000 startups que tienen alguna exposición a este banco. Si no pueden pagar las nóminas, se hundirán y sus empleados se quedarán sin trabajo. Se trata de empresas que podrían convertirse en enormes motores de crecimiento en el futuro. Por tanto, el desdén colectivo que algunos puedan sentir por la difícil situación de estos clientes es injustificado e inútil. Además, como hemos señalado, los pánicos bancarios no discriminan en función de quienes sean los clientes del banco. Si el pánico bancario del SVB empeorara, podría extenderse a muchos de los bancos regionales más pequeños. ¿Qué ocurre si estos empiezan a quebrar? ¿Entonces importarían los depositantes? Al fin y al cabo, los culpables son los que están en el poder. Los responsables políticos cerraron la economía y la inundaron de dinero barato. Este dinero se destinó a áreas que podían obtener mayores rendimientos dado los tipos de interés mínimos que ofrecían los bancos. Además, este dinero fácil provocó una inflación galopante que era cualquier cosa menos transitoria. Y una vez que se dieron cuenta de que era un error, dieron marcha atrás rápidamente y han estado aumentando agresivamente los tipos de interés desde entonces. Esto ha sacado liquidez del sistema y ha provocado las enormes pérdidas que hemos visto en los balances bancarios. Además, los reguladores bancarios estaban dormidos al volante. Nos hemos quedado atónitos al enterarnos de que un banco con más de 120 mil millones de dólares en valores de renta fija tenía cero cobertura frente a los tipos de interés. Si esta información se hizo pública en sus informes financieros, es una locura pensar que esto no hizo saltar las alarmas en estas agencias bancarias. Quizá estaban demasiado ocupados atacando al sector de las criptomonedas y viendo cómo podían desbancarizarlas. Si te interesa este tema, puedes encontrar más información al respecto en la descripción. En cualquier caso, ha sido bueno ver que los reguladores se apresuraron durante el fin de semana a apuntalar la confianza en el sistema bancario. El sábado por la noche, se informó que la FEDIC y la FED habían mantenido conversaciones con ejecutivos de los bancos sobre un fondo que respaldaría los depósitos. Adicionalmente, también se informó de que la FEDIC estaba manteniendo numerosas llamadas con bancos como First Republic, que se encontraban en posiciones igualmente precarias. Y entonces, llegó la declaración conjunta del domingo por la noche del Tesoro, la FED y la FEDIC, anunciaron que respaldarían todos los depósitos del SVB y que los clientes tendrían acceso a sus fondos el lunes por la mañana. Esto ayudó a apuntalar la confianza en el sector bancario y en las reservas de Circle. USDC consiguió recuperar su paridad el lunes por la mañana y ha conseguido mantenerla desde entonces. Bueno, al menos hasta el momento de grabar este vídeo. Hay quienes se han sentido aliviados por esta decisión de las autoridades de los Estados Unidos y otros se han sentido indignados, pero ha conseguido evitar una crisis bancaria a gran escala en un momento en que eso es realmente lo último que necesitamos. Entonces, ¿qué significa esto para los mercados? Pues bien, no es nada bueno. Demuestra que los bancos están mal gestionados y que sus supervisores están dormidos al volante. Demuestra que la volátil política monetaria de la FED está teniendo graves repercusiones en los balances de los bancos. Demuestra que el sistema bancario de reserva fraccionaria es estructuralmente inestable y está a un pánico bancario de convertirse en un riesgo sistémico. También es, en términos netos, negativo para el mundo de las criptomonedas. Esto se debe a que en la declaración mencionada anteriormente se anunciaba que el banco Signature también se había visto obligado a cerrar. Este era uno de los últimos bancos de los Estados Unidos que seguían siendo pro-criptomonedas, junto con el hundimiento de Silvergate, significa que en menos de una semana el sector ha quedado efectivamente desbancarizado. También nos preocupa que los que están en el poder intenten culpar de alguna manera de estos hundimientos bancarios al sector de las criptomonedas. No olvidemos que Elizabeth Warren estuvo bailando sobre la tumba del Silvergate a pesar de que ella misma propagó la campaña de FUD que condujo a su caída. ¿Es algo malo? Bueno, a corto plazo va a ahogar el potencial de crecimiento de la industria. Podría devolvernos a 2014, cuando muchos bancos no querían trabajar con el sector. Pero, como hemos visto, el propio sistema bancario tradicional también es realmente inestable. La razón por la que USDC perdió su paridad es que Circle almacenó esas reservas en uno de esos bancos. Esa dependencia del sistema financiero tradicional provocó su mayor pérdida de paridad hasta la fecha. Así que, quizás a largo plazo, esto podría contribuir a reforzar aún más la necesidad de un sistema financiero completamente descentralizado, seguro y sin permisos. Al fin y al cabo, ese era el objetivo último de Satoshi. No obstante, hasta que llegue ese momento tendremos que vivir con los caprichos del sistema heredado. Si te ha gustado este vídeo, danos un like y no olvides suscribirte. También te recomendamos que visites nuestra página de redes sociales. Encontrarás enlaces a Twitter, Telegram, TikTok, Instagram y nuestra newsletter, donde compartimos un detalle de nuestra cartera y los próximos vídeos del canal. Nos vemos muy pronto. Chao, chao.